Hola amigos, aquí les traigo este nuevo video que contestará la pregunta de varios. ¿Cuántos animatrónicos hay en la saga de Five Night at Freddy's? O también conocida como Cinco Noches con Alfredo. Como ya sabemos, en FNAF hay muchísimos animatrónicos que se pueden clasificar en diferentes gamas. Lo que vamos a hacer es ir por juego e ir viendo cuántos animatrónicos hay por cada grupo. ¡Empecemos! Empezamos con el primer juego de todos, FNAF 1. Aquí debutan la gama de los animatrónicos originales conformada por Freddy, Bonnie, Chica Faxi y Golden Freddy. Estos animatrónicos son los principales de toda la franquicia y los más característicos. También agregamos a la lista de endoesqueletos a Endo-01 que aparece como un easter egg. Por consiguiente, tenemos a 6 animatrónicos en FNAF 1. Y ahora, vamos con el juego favorito de muchos, incluyéndome. Y es nada más ni menos que FNAF 2. Este juego se caracteriza por ser muy caótico y por tener varios animatrónicos. Aquí identificamos 3 grupos. Los Wither, los Toys y los Shadowps. Los Wither son los mismos que los originales antes de ser restaurados. Los Toys son versiones nuevas y modernas de los animatrónicos on Wither. Es decir, los Wither antes de ser descuidados. Y también incluimos en los Toys a los que se construyeron en conjunto y los que estuvieron activos en FNAF 2. Quedando así, los 4 Toys principales y también, Opet, Balloon Boy y Balloon Girl. Por último, tenemos a los misteriosos animatrónicos Shadowps y a Endo-02. En total, tenemos 15 animatrónicos en FNAF 2. Pasamos al siguiente que es FNAF 3. Aquí tenemos al villano favorito, Springtrap. Y a los animatrónicos Phantoms, el cual son solo alucinaciones. Shadow Freddy sale también aquí, pero ya lo incluimos. Y curiosamente también sale Shadow Cupcake como un secreto. Teniendo así 8 animatrónicos más. En FNAF 4 tenemos a los Nightmares y son varios. Empezamos por los Nightmares de los 4 principales, Fredbear y al Final Boss Nightmare. También los extras incluyendo a Plus Trap, Cupcake, Fredbear y los de Halloween Edition. Por lo que hay 15 Nightmares en total. Antes de continuar, hay que decir dos cosas. Primero, cabe destacar que tomamos como uno solo a los animatrónicos que sean de un grupo donde todos son el mismo. Por ejemplo, hay 3 Freddels existentes pero todos al ser el mismo, los incluimos como uno solo. Segundo, si llegaste hasta aquí te pido porfis que des like y te suscribas para regalarte más videos. Sigamos. Aquí tenemos a los Rockstar conformada por sus versiones de los 4 principales y Lefty. Luego tenemos a las Melodía Mediocres y a la Basura y la Pandilla que incluyen 10 de ellos. Y curiosamente, debutan dos animatrónicos Fontains que no salen en Sister Location, Fontain Chica y Music Man. Ya que ellos dos junto con el Chip Forman Pash Pizzería. Y eso que ninguno de ellos te atacan porque solo lo hacen los 4 animatrónicos Salve. Lefty es tanto un Rockstar como un Salve y sumamos a Helby. Por lo que tenemos a 22 animatrónicos. En la UCN y Help Wanted solo agregamos a Diddy, Shadow of Diddy, Redbird, Rimfaxi y Nightmerendo. Porque los demás ya están incluidos. Tampoco voy a incluir a los Hard Mode ya que son solo skins de animatrónicos. Por lo que obviamente también descartamos las infinitas skins de Special Delivery. Esto para que no sea confusa nuestra lista. Y nos queda el último juego, Security Breach. Incluimos a los Glamrock, que son 6 animatrónicos incluyendo a Glamrock Bonnie y al prototipo de Freddy. También están los dos Music Man, Blob, Bordrap, el asistente de la guardería, Staff Bot, Glamrock Endo y Mimic. 14 en total. Por último nos quedan los Springlocks del Fredbear Family Diner, Fredbear y X-Pring Bonnie. Y el Cupcake que aparece como un animatrónico más en la película. Sumando a todos los que tenemos, concluimos que hay 100 animatrónicos en Five Nights at Freddy's. ¿Y es esta la respuesta definitiva? Pues la verdad es que no. Ya que hay ciertos personajes que no sabemos si son animatrónicos o no. Como por ejemplo Toy Cupcake y Funtime Cupcake. Ya que pueden ser solo accesorios y Golden Cupcake que sale como un dibujo. También está Shadow Puppet y Shadow Balloon Boy que salen en minijuegos de FNAF 3. Luego está el traje Springlock de Sister Location, que no se sabe su nombre y los animatrónicos extra de FNAF 6 y 5, incluyendo Security Puppet. Si los quieres incluir a todos ellos, el recuento suma a 117 animatrónicos aproximadamente. Y ahora sí es la respuesta definitiva. No, porque también puedes incluir las skins, los de FNAF World y los libros. Y por razones obvias no los voy a nombrar, porque o si no el video es eterno. Pero te digo que en total serían 254 aproximadamente. Y lo más sorprendente, es que de todos estos animatrónicos solo hay una que lleva ropa. Curioso o no? La respuesta no puede ser exacta. Ya que es relativa y depende de qué consideres. Pero cuando te pregunten, ¿cuántos animatrónicos hay en FNAF? Tú solo diles cualquier número de 3 cifras con seguridad, para que crean que son fan por moda. Espero que de verdad te haya gustado mi video. Así que ayúdame dándole apoyo. También puedes buscarme en TikTok como Exoplex. Para que tengas más contenido interesante. Y muchas gracias por ver el video.